Abuelo, tabaco. Abuelo, tabaco. Gracias por vibrar en mí, agradecido y bendecido, recibo tu poder sanador. Gracias por vibrar en mí, agradecido y bendecido, recibo tu poder sanador. Abuelo, tabaco. 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 La tierra nos regaló tabaco, tabaco, tabaco silvestre. Tabaco amazonico, tabaco, 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 tabaco medicina, tabaco purgante. Tabaco, tabaco purificano. Abuelo tabaco, abuelo tabaco. 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 En la enfermedad, poseído por la mala vibra. Me sentí perdido, condenado, agonizante, auto excluido. Creyendo que no puedo, fingiendo, auto engañándome, auto engañándome. La energía purificadora del tabaco. La energía purificadora del tabaco. Remeció mis penas, evidenció mis miedos. Exorcizó mis traumas, descargó mis frustraciones. Acepté lo mal que estaba. Entendí lo ciego que vivía. La energía purificadora del tabaco. La energía purificadora del tabaco. Sacudió mi cuerpo, transpiré angustias. Agitó mis dudas, vomité dolores. Expulsé, expulsé, perturbaciones. La energía purificadora del tabaco. Abuelo tabaco, abuelo tabaco, abuelo tabaco. Abuelo tabaco, abuelo tabaco, abuelo tabaco. Abuelo tabaco, abuelo tabaco, abuelo tabaco. Gracias por vibrar en mí. Agradecido y bendecido. Recibo tu poder, sanador Abuelo tabaco, abuelo tabaco, abuelo tabaco Abuelo tabaco, abuelo tabaco, abuelo tabaco Progresivamente me equilibro Me reordeno y revitalizo Voy rehabilitándome Voy sanando Retomando la vitalidad Se despierta en mí La protección consciente Del cuidado De mi energía Física y mental Reformulo Mi manera De entender mi vida La vida Abuelo tabaco, abuelo tabaco, abuelo tabaco Progresivamente Progresivamente Me equilibro Me reordeno Y revitalizo Voy rehabilitándome Voy rehabilitándome Voy sanando Retomando 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 La vitalidad Se despierta en mí La protección consciente Del cuidado De mi energía Física y mental reformuló mi manera de entender mi vida, la vida. Abuelo tabaco, abuelo tabaco, abuelo tabaco. Gracias por vibrar en mí, agradecido y bendecido. Recibo tu poder sanador. Gracias por vibrar en mí. Gracias por vibrar en mí, agradecido y bendecido. Recibo tu poder sanador. Recibo tu poder sanador. Recibo tu poder sanador. Recibo tu poder sanador.